Todo esto te refuerza, y a partir de aquí, si damos un vuelco y creemos más en que podemos meter gol o podemos buscar la partida contraria, pues empezamos a ver seguramente que las cosas cambian. Hoy creo que ha habido un momento en que la ayuda mutua de todos, tanto con balón como sin balón, pues ha sido muy efectiva, y luego creo que nos ha penalizado mucho, que son todos los goles que no han dejado los primeros goles, 5-44, 5-44, 5-44, 5-44, esto te perdería mucho, todo el esfuerzo que hace titánico, pues bueno, hace que no sea el mismo entrar en el vestuario con 0-0 que 1-0, ¿no? Pero los chavales ya han respondido, están dentro de que cuando los peores se meten asistentes están contentos por todo lo ejecutado, y porque al final lo que había hablado, pues lo hemos demostrado en el campo, y eso pues ayuda mucho a seguir creyendo que podemos hacer las cosas bien. Sergi César Vargas, de Antena 3, ¿hasta qué punto ha dolido ese gol de James en el 44, después del gran trabajo que ha estado haciendo el equipo en la primera parte? Sí, hombre, de viva, no lo mismo ir aguantando hasta que te vas cansando, porque al final, así que los últimos 20 minutos hemos sufrido más, por el cansancio, porque al final no estamos acostumbrados a este ritmo, pero irte 1-0, eso todo, me ha jugado un poco loca, y el chavales lo dejas ahí, en la frontal del área, y tirarse de esta James ahí para chutarla y la meterlo en el 93, ¿no? Pero al final lo hemos reforzado, hemos entrado al Estuadi, hemos ido reforzando a todos los jugadores, y al Manderspa que sigues en haciendo lo mismo. Creo que la penalización que hemos tenido es muy grande, en el 44 como el primero o segundo de la segunda parte, esto te hace mucho daño mentalmente, pero han sigo luchando, y han sigo mucho, creo que la imaginación es muy buena, muy digna, y yo creo que con esto tenemos que esperarnos para, como decía tu compañero, para reforzarnos, para recargar realmente nuestra liga, ¿no? La partida del lunes. Tenemos de cuatro partidos, tres en casa, y ahí tenemos que hacernos fuertes. Hola, aquí al fondo, Jerónimo Alonso, de Canal Sur. El equipo ha confirmado el buen juego de los últimos partidos, del otro día frente al Eibar, lo que te quiero preguntar es, ¿está jugando ya el equipo como tú quieres, ha cogido ya los automatismos, y si crees que eso es fundamental para las cuatro finales que le quedan al Eibar? Quedan, quedan automatismos, sobre todo viendo que la carencia que hemos tenido los últimos 20 metros, ahí tenemos que reforzarnos mucho más, insistir mucho más en que la ejecución tiene que ser diferente, y creer en que se tiene que hacer diferente, y creer en que podemos hacerlo diferente, y en que tenemos que insistir, si es cierto que, sobre todo en la ayuda...